Música Me canto a la mujer Y me pedo tanto Para que me da tu amor Y tu condición A mi madre querida Y yo le canto La canción que guardaba Dentro de tu corazón Madrecita querida En tu amor te dispuesto Como el amor de Dios Por eso, Madrecita Que te lleve tu canto Las estrellas del cielo Y a la de tu amor El canto de las aves En tu lluvia del viento Que te lleve tu canto Para decirte, Madre Y el nombre es tan grande Como el amor de Dios Música Música